Pasa y siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Juro que hoy no ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Te parece Cholito? Te van a descerrar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar ¡Ay Cholito! ¿Qué te parece Cholito? 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 Gracias por ver el video